Muy buenas tardes a todas y a todos. Siendo las 15 horas con 32 minutos de este día 7 de marzo de 2018, de conformidad con el artículo 12 del Reglamento Interior de este Instituto, publicado en fecha 20 de junio de 2011, así como establecido en el artículo 4º transitorio del Reglamento Interior del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, en virtud de que se encuentran mis compañeros comisionados y están de acuerdo en llevar una sesión extraordinaria, se procede a la celebración de la segunda sesión extraordinaria de este año. Para tal efecto, le pido, secretario, que por favor haga el pase de lista y la declaratoria de cuorum correspondiente. Sí, comisionada presidenta, comisionados, para celebrar la segunda sesión extraordinaria de fecha 7 de marzo de 2018, me permitirá realizar el pase de lista de asistencia correspondiente. Comisionada Eva Abaid-Yapur. A favor. Presente. Presente. Comisionado José Guadalupe Luna Hernández. Presente. Comisionado Javier Martínez Cruz. Presente. Comisionada presidenta Zulema Martínez Sánchez. Presente. Comisionados, en esa virtud, les informo que existe cuorum legal para dar inicio a la presente sesión extraordinaria. Es cuanto, comisionada presidenta. Gracias, secretario. En vista de no existir orden del día, le pido, por favor, secretaria, que tome nota, secretario, que tome nota del único punto a desahogar en esta sesión extraordinaria, para que, de conformidad con el artículo, el único punto a desahogar en esta sesión sería la aprobación de los contenidos para el programa de certificación que llevará este instituto. Por favor, secretario. Gracias, secretario. Nada más para precisar que, de acuerdo al artículo 36, fracción 11 ABA, este instituto presenta ya los contenidos para la certificación. Entonces, el único punto a aprobar es los contenidos de esta. Y derivado de la aprobación de los contenidos sería emitir la convocatoria para poder tener ya el procedimiento de certificación en un plazo no mayor a 90 días, la emisión de la convocatoria. Gracias, secretario. Es cuanto. Tiene el uso de la voz el comisionado Luna. Gracias, comisionada presidenta. No está de más, yo sé que es tarde, pero vale la pena mencionar que, con esta aprobación, este órgano garante estará cumpliendo con un mandato establecido en la norma, en un tema en el que el legislador, de manera particular, nos habilitó un tanto sin apreciar algunas consecuencias. Lo hemos dicho, cuando se aprobó la Ley Estatal de Transparencia, el plazo para la entrada en vigor de la norma era al día siguiente de su publicación, lo que implicaba realizar una serie de cambios institucionales en procedimientos y en trabajos bastante profundos, en los recursos de revisión, en los estados del CIMEDS, etcétera. Y en particular, en el tema de la certificación, una de las iniciativas que se presentó para la discusión de los diputados planteaba que la certificación fuera potestativa para los municipios de menos de 70 mil habitantes y obligatoria para los mayores de 70 mil habitantes y para los sujetos obligados del Estado. Desgraciadamente, en la legislación se determinó hacerlo universal y quedó como un requisito para todos los titulares de las unidades de transparencia de los municipios y del Estado. Yo he sido muy crítico a este tipo de disposiciones porque pedirle a un municipio como Sacazonapan o Atizapán-Santa Cruz tener un abogado que haga la prueba de daño o la ponderación de derechos con los tres juicios de proporcionalidad, idoneidad y necesidad, pues es pedir algo que no están en condiciones reales de cumplir por la debilidad presupuestaria y administrativa. Ojalá y este tipo de cosas pudiera ser tan sencillo, pero no lo es. Desgraciadamente, el legislador determinó el requisito para todos y el órgano garante ha venido realizando una serie de estudios para generar contenidos que no vayan a constituir nuestra certificación como una medida restrictiva que impida que estos municipios puedan cumplir contando con personal debidamente certificado. La verdad es que el esfuerzo que se ha hecho por las distintas áreas y por el propio pleno para definir los contenidos ayuda mucho, el diseño es muy didáctico, hemos tratado de ser lo suficientemente exhaustivos en el contenido y en el diseño y tenemos hoy un producto que vamos a aprobar y que más que constituirse en una restricción como se ha convertido la certificación de tesoreros o de secretarios de los ayuntamientos que provoquen que los municipios se encuentren en falta, nuestra certificación puede constituirse porque será a distancia, porque será accesible, porque será prácticamente un manual de apoyo en una herramienta que ayude a que los sujetos obligados realicen una adecuada tutela de los derechos en cuestión y no una formalidad más que haya que cumplir. Por ello, nos ha costado trabajo, le hemos dedicado tiempo, no es resultado de un día para otro, es un proceso gradual, pero la aprobación será con el pleno convencimiento de que el instrumento realmente será útil para el fin que la norma persigue. Muchas gracias. Gracias, secretaria. Ahora sí tiene el uso de la voz la comisionada Bayt. Gracias, comisionada presidenta. Seré muy breve, muy breve, solamente no quería dejar de reconocer que esto ha sido un trabajo en equipo, esto ha sido un trabajo donde todos ponencias y direcciones hemos sumado los esfuerzos para poder plasmar en ese contenido lo que nosotros consideramos es lo necesario para que pueda llevarse a cabo la certificación y claro, mi reconocimiento al comisionado Luna por coordinar todos estos trabajos, por dedicar el tiempo extra para poder lograr este resultado. Claro, el comisionado Javier también intervino en una parte, la comisionada presidenta y su servidora estuvimos al pendiente de esto, pero el que lo coordinó y que lo llevó a puerto fue el comisionado Luna, mi reconocimiento y mi agradecimiento. Tiene el uso de la voz el comisionado Javier Martínez. Yo quiero hacer rápidamente una intervención. Creo que nosotros como Instituto Órgano Garante del Estado de México marcamos una pauta respecto a la profesionalización de aquella instancia dentro del sujeto obligado que tendrá que precisamente ser el primer contacto con el ciudadano para garantizar el derecho de acceso a la información pública. De ahí esa primera propuesta que aparece en nuestro artículo 36, fracción onceava. Pero fíjense nada más el alcance que ya tiene y creo que ya nos marca el camino a seguir, porque también nuestra Ley de Protección de Datos Personales del Estado de México, dentro del artículo 82, facultades del instituto, ya nos mandata también capacitar y certificar en materia de protección de datos a la figura que ha surgido, que es el oficial de protección de datos personales, está establecido en la fracción 21 y de manera muy puntual ya nos establece el artículo 92 en su fracción primera, que el oficial de protección de datos personales tendrá que ser una persona que esté certificada precisamente por el instituto. Entonces, creo que al Estado de México le queda muy claro cómo es tan importante y el legislador mandata esto de que aquel que tenga que precisamente hacer patente y garantizar el derecho al acceso a la información pública y la protección de los datos personales, tendría que ser una persona que cumpla con las capacidades, que cumpla con los conocimientos, pero sobre todo que sea sensible y que entienda la naturaleza de la responsabilidad que se tiene enfrente, que es precisamente derechos fundamentales de los mexiquenses. Muchas gracias, agradezco, felicito igualmente, me sumo a la felicitación para el comisionado José Eduardo Peluna Hernández. El reto que tenemos será complementar en materia de protección de datos personales, pero creo que este es el camino de algo que ya estaba pendiente y estaremos dando este paso fundamental. Gracias. Muchas gracias. Bueno, ahora sí, hago una intervención más específica. Primero, quiero volver a referir el artículo 36 en su fracción onceava, en donde el legislador le da la facultad al instituto para poder certificar a los titulares de las unidades de transparencia. También el artículo 67, fracción tercera, inciso B, habla de la certificación que también puede generar el instituto para organizaciones, asociaciones de la sociedad civil, personas en general, que estén interesadas en llevar cursos o talleres en materia de acceso a la información y protección de datos personales. Pero también quiero decir que para la sociedad actual es necesario e importante la profesionalización de los servidores públicos. Y más allá de una certificación, creo que también debemos de garantizarle al mexiquense que accede a un derecho, que quien está del otro lado también tiene las características idóneas para poder dar un verdadero cumplimiento al accionar de estos dos derechos. Por ello, la verdad es que quiero decir que el instituto ha llevado muchos meses de trabajo en poder concluir el material que hoy ya tenemos, pero sí también es importante y necesario reconocer que esto se logró bajo el liderazgo y la coordinación del comisionado Luna. Como ya se mencionó, no es suficiente tener la intención, también es necesario tener la acción y el comisionado tuvo todo el interés y el tiempo y la disposición para poder consolidar lo que todas las ponencias y algunas direcciones de este instituto pudieron proporcionar para poder lograr un buen material de trabajo. Entonces, creo que nos sentimos todos muy satisfechos con lo que hemos logrado. Insisto, ha sido un trabajo de muchos meses, no ha sido un trabajo de semanas, ha sido un trabajo de muchos, muchos meses, en donde lo que buscamos es que de igual manera como en otros temas, el Estado de México se mantenga y permanezca a la vanguardia en materia de transparencia, acceso a la información pública y protección de datos personales. Y como lo comentó el comisionado Javier, ahora vamos por el de datos, pero terminemos este primer paso que es un gran logro como instituto. Entonces, con ello le pido, por favor, secretario, que tomemos la votación referente a los contenidos de la convocatoria para la emisión de la certificación. Nuevamente, gracias a todos por la colaboración y nunca dejaré de decirlo y de mencionarlo, somos un gran equipo. Muchas gracias, gracias a todos. Gracias, instituto también. Gracias. Comisionada Presidenta, comisionado, les pregunto el sentido de su voto para la aprobación de los contenidos de la certificación en el que he hecho referencia a la comisionada presidenta. Comisionada Eva Abahid. A favor. Comisionado Luna Hernández. A favor. Comisionado Martínez Cruz. A favor. Comisionada Presidenta. A favor. Comisionada Presidenta, le informo que se aprueba por unanimidad de votos los contenidos para la certificación en términos de lo que establece el artículo 36, fracción décimo primera de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, y se establece un término de 90 días para la emisión de la convocatoria correspondiente. Es cuanto, comisionada Presidenta. Gracias, secretario. Sí, finalmente iba a concluir con esa parte. Nada más girese las instrucciones a la Dirección de Capacitación, Certificación y Políticas Públicas para elaborar todo el contenido referente a la emisión de la emisión de la convocatoria en un plazo no mayor a 90 días hábiles. Gracias. Sí, comisionada Presidenta. Pues, es cuanto. De esta manera, hemos agotado el único punto relacionado en el orden del día. Por lo tanto, siendo las 15 horas con 46 minutos de este día, 7 de marzo de 2018, damos por concluida la segunda sesión extraordinaria de este pleno. Gracias. Buenas tardes a todas y a todos.